Bombero ingresó por medio de una carta de llamada proveniente del CISEM, han habido llamados telefónicos de forma anónima y bueno, ante eso, ante la actividad protocolar o el protocolo que realiza Bombero en este caso, es constituirse inmediatamente, más allá que sabemos que puede hacer o no una falsa alarma, hay que descartarlo por completo. ¿Cómo se procede ahora? No, la verdad que desconocemos porque nosotros nos constituimos inmediatamente luego de ponerlos en conocimiento, eso lo tienen que averiguar en el CISEM o donde se han sido las llamadas. ¿Cómo se procede ahora? ¿Se puede retomar las actividades normales? Exactamente, ya pueden ingresar, ya se ha revisado todo, lo que sea, aprovecho los medios acá para hacerle conocer a la gente, cada vez que hagan una evacuación, si pueden salir con las pertenencias propias porque eso nos impide, nosotros hay que buscar, lamentablemente, en un bolso, pertenencia de la gente en particular, hay que buscar el posible artefacto que encontremos. Así que pedirles, por favor, cada vez que salgan con las pertenencias. ¿La gente que se, digamos, pertenencias, bolsos? Sí, la mayoría de los edificios, eso es lo que lamentablemente nos lleva más tiempo para seguir con la búsqueda, vaya en el plan de contingencia. Y sí, hay que prepararse, hay que prepararse, cada edificio público tiene que tener sus capacitaciones para estos casos, cómo evacuar. Estamos haciendo un plan, nosotros en el centro cívico, para explicarles juntamente a los líderes o a la gente encargada de los edificios la forma que deben evacuar, en forma rápida y segura. Perdón, y eso se encargará, se encargará a la gente, la gente que le corresponde ese caso para ver de dónde provino, de dónde provino esa llamada. ¿Cuántas personas se evacuaron aproximadamente? Desconocemos porque nosotros cuando llegamos ya el edificio está evacuado, el personal policial ya sabe lo que tiene que hacer y evacúa antes de la llegada nuestra. ¿Solo fue el edificio del registro civil, digo, de los laterales no? El edificio, el edificio del registro civil, bueno, por ejemplo, se busca también lo que hay en la parte exterior, lo que hace Asetia, Cuneta, Puentes Pasantes, lo que sea, que todos los que veo indicios que pueda haber un antefato. Hubo otra falsa alarma, que vimos un camión de Igar recién y pasó de largo por acá. La falsa alarma. Sí, la desconozco, estábamos en el interior, desconozco si realmente, pero sí, suele pasar. ¿Se recibe el tránsito y ya también? Inmediatamente vuelven las actividades normalmente, así que ya estaríamos sin novedad con el lugar. ¿Cuánto tiempo duró el protocolo? Y eso depende, justamente depende. ¿Dónde va a durar una hora? Y nosotros sí, como una hora, hora y media.